¡Qué años! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡La-da-da-da-da! ¡Me gusta la biblioteca! ¡Vivo en Cuadca Barroja! ¡Yo tengo dos bicicletas! ¡Muchas gracias! ¡Y de nada! ¡Vivo en Cuadca Barroja! ¡Cuántos años tienes! ¡Un momento! ¡Vivo en Cuadca Barroja! ¡It's the one semester of Spanish! ¡Spanish! ¡Spanish! ¡Vivo en Cuadca Barroja! ¡Mi mamá es bonita! ¡Mi gato es mi gato! ¡Predoneme! ¡Predoneme! ¡La-da-da-da-da! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Nueve, diez! ¡No remember how to stay Alejo! ¡Antonio Ben-ageren! ¡ Alaska Scanicky! ¡Spanish! ¡Si spatiales luft 팁! ¡Gracias!